Soy Quique de Aro, soy el responsable de coordinación de recursos humanos en el grupo Rivera Salud y mi formación inicial soy diplomado en enfermería, luego hice un máster en salud pública en el año 2008 y en el año 2018 un máster en dirección y gestión de recursos humanos. Mi objetivo principal es, por un lado, todo lo que viene a ser el mantenimiento y soporte a nivel técnico del programa corporativo que utilizamos para lo que es el registro de turnos de trabajo, de jornadas de trabajo y ahora también del registro diario de la jornada y aparte de ese soporte más técnico, un soporte a nivel más individualizado con todos los mandos intermedios objetivos que hay en la organización que puedan necesitar apoyo o ayuda en la gestión de sus equipos en lo que refiere a la distribución de jornadas o distribución de recursos según las diferentes jornadas de trabajo y según las necesidades que puedan tener. El Departamento de la Salud de Recursos Humanos actualmente se forma, hay una dirección corporativa, hay una parte corporativa a nivel de control de gestión de recursos humanos, a nivel de formación, selección y retención del talento y a nivel de administración de personal, así como de business partners de nuevos proyectos. Esto cuelga, digamos, de forma corporativa, que transversalmente, como que en cada uno de los hospitales, en cada una de las sociedades, porque ya no solo somos hospitales, sino que tenemos otro tipo de empresas, empresas de soporte como el B2B, empresa tecnológica, Futus, tienen su propia dirección y esto lo que hace es una organización matricial. Desde arriba, desde lo que es la dirección corporativa, cuelgan y vienen las instrucciones generales y objetivos generales de la compañía y lo que serían las direcciones más locales de la empresa son las encargadas de aterrizar sobre el terreno todos estos objetivos o finalidades que busca la empresa, siempre manteniendo la misma filosofía y los mismos valores que son los valores del grupo de empresa. Trabaja o ocúpate en algo que realmente te guste, disfrútalo, esfuerzo y humildad, ante todo, la capacidad, digamos, de reinventarte o de corregir tu carrera, que además cuanto más joven eres, más fácil es. No pasa nada, esa corrección, ese cambio no se tiene que ver como un error, sino como algo positivo, es algo que ya has hecho, que has aprendido, que queda en tu bagaje y, bueno, pues decides cambiar para continuar siendo feliz y estar a gusto con lo que haces. Y luego, como, digamos, como inapersonal, yo lo que diría es que, bueno, he tenido la suerte de que en mi vida, pues, me han hecho algunos regalos que realmente he disfrutado y que me han gustado mucho, pero cuando realmente he saboreado y me ha llenado algo es cuando ha sido fruto del trabajo, del esfuerzo individual, colectivo, pero del trabajo propio, ¿no? Que viene algo que has creado, que es resultado de tu propio esfuerzo. Dentro de la filosofía y de los valores de la salud hay una cosa muy importante que siempre decimos y que tiene que estar grabado a juego dentro de todos nuestros profesionales y es que el centro de las decisiones debe girar siempre en torno al paciente, ¿vale? ¿Qué es lo que pedimos a nuestros profesionales? Por supuesto, en el ámbito sanitario, esa vocación de servicio que existe, que en muchos casos es intrínseca dentro de los profesionales del ámbito sanitario y de la rama, digamos, más de administración, ¿vale? ¿Qué es lo que pedimos? Pues esa misma vocación de servicio, esa misma humildad y esas mismas ganas, pero en este caso dirigidas hacia nuestro cliente interno, que son nuestros profesionales sanitarios, que son los que están de cara a nuestro público, que son los pacientes. Gracias por ver el video.